Otra vez, no sé, va por red, y va por blue, y yo voy por red, y por green, y yo voy por blue, y click, y like, sé que nos adelantamos un poquito, sorry, y ya voy por blue. Este se ve, este se ve un poco azulito, y este, me toca hacerlo, pum, 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 El borra, sabe, más que tú. Ya casi va a ser a blue, digo, a green. No, 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 no. Casi ya lo voy a hacer más bien. Aunque te vaya bien, va a ser más difícil. aunque su cabeza es un poco fácil ¿verdad? 1, 2, 3 1, 2, 3 no es tan difícil como lo piensas solo tengo que hacer esto solo tenía 3 dedos muy bien hecho 4 uy, y Purple no tiene dedos muy bien hecho y tiene dos tipos ¿qué es eso? es que no se hace de mí mejor la losto pero ya pronto le vamos a traer los idiosaurios lo di no, lo di no, lo di no igualmente siempre soy bueno en los dino y pues como él ya se rindió les gané y ahora es momento de mostrar los cosas yo apenas haciendo la cara de Blue y la cara de Green y él se rindió miren los dibujos de él ya están viendo con claridad miren y se rindió nos vemos en la segunda parte va a ser de dinosaurios bye dale like suscríbete al canal de Víctor y a mí Víctor Lunar 119 Sergio Leal 2 bye bye